...que sepan lo que hacen, que vengan aprendidos, que tengan prestigio internacional. Un partido, un equipo, un presidente y un programa, que me referiré más tarde, aunque se han referido a ello tanto Beatriz como Paloma, realista, cumplible, próximo, ajustado a las necesidades actuales de los españoles. Eso es lo que le conviene a España para los próximos cuatro años. Creo que son razones suficientes y razones más que evidentes. Tengo perfectamente claro que en este momento, que es un momento trascendente, que es un cruce de caminos, que es una alternativa, es bueno, muy bueno para España, es bueno, muy bueno para las familias y para los españoles, seguir confiando en el Partido Popular. Por los españoles y por España, votemos el día 20 al Partido Popular. Muchas gracias.